Iniciamos la patrulla TR5 en la zona atlántica. Matan de varios impactos de arma de fuego a una persona del sexo masculino y quien ha sido identificada como Javier Sánchez. Su muerte fue de forma violenta. Dicho hecho se registró en barrio El Tamarindo de la ciudad de Tocó en el departamento de Colón. Sánchez fue llevado aún con vida a la emergencia al hospital San Isidro, donde al llegar lamentablemente expiró.